Cuba Información Obama está concluyendo su administración, pero contra lo que muchos esperaban, tras el 17 de diciembre de 2014, cuando reconoció el fracaso de la política hacia Cuba, su despedida no dejará el esperado legado del fin del bloqueo. Porque, a decir verdad, Obama nunca se propuso cambiar la política ni los objetivos de Estados Unidos hacia Cuba. Todo lo más, sus métodos. Es cierto que en la Casa Blanca no se puede aprobar una ley de abolición del bloqueo, que esto compete al Congreso. Pero Obama, hoy, podría dejar el bloqueo en una especie de intelequia, al permitir el comercio bilateral casi al completo, o las inversiones de compañías norteamericanas en la isla. Por el contrario, en estos dos años, Obama ha insertado el bloqueo en la tradicional estrategia de garrote y zanahoria, como ningún presidente norteamericano anterior. El garrote contra la dirección de la Revolución Cubana. La zanahoria, para conquistar mentes y corazones en sectores de la sociedad civil de la isla, de la economía privada, de un sector de la juventud y de cierta intelectualidad. Porque el objetivo sigue siendo el mismo de siempre, subvertir, derrotar el régimen político revolucionario cubano. Obama es, sin duda, un político inteligente, y sumamente útil para los intereses imperiales. Despide su mandato con el aval de los grandes medios internacionales, que lo definen como el presidente que más ha hecho por mejorar las relaciones con Cuba. Sin embargo, los principales capítulos que afectan a la violación de la soberanía de la isla siguen casi intactos. Ni el levantamiento del bloqueo, ni la retirada de Guantánamo, ni la abolición de la ley de ajuste cubano, ni el cese de la financiación de la posición mercenaria en la isla. Por ello, en un artículo reciente, el politólogo cubano Esteban Morales calificaba a Obama como el presidente de Estados Unidos más demagogo, inconsecuente y mentiroso en su política hacia Cuba. ¿Creen ustedes que será publicado su análisis en las páginas del país, Clarín, Lemón o The New York Times? Cáfico, La Granada de la Semana Expresiva La Granada de la Semana Expresiva